Hola amigos, este es tu canal Lili Pupop y hoy vamos a aprender a hacer esta linda caja de stitch espero les sirva, ya saben los moldes los pueden encontrar en mi facebook en Lili Pupop los vas a descargar y los vas a imprimir en hojas normales, son dos tamaño carta este mismo te puede servir para hacer solamente la cara en fumi de stitch y bueno yo lo voy a hacer en una caja de inicio vamos a cortar dos partes de la cara y yo lo voy a hacer en cartón corrugado voy a hacer dos piezas, la primera va a ser esta la voy a remarcar por toda la orilla y le voy a poner este fleco que tiene en la cara stitch pero a recortar, voy a recortar más o menos dos milímetros fuera de la línea que tracé para que sea la tapa y quede más grandecita y embone muy bien ya la recorté y la parte del fleco lo dejé igual, no le aumente nada de milímetros para cuando recorte ahora voy a hacer la parte de abajo que va a ser la base de nuestra caja y a este solamente lo recorté normal, no le aumente nada para la orilla voy a utilizar unas tiras largas, por ejemplo esta que es para la tapa esta mide 5 centímetros y medio, agarre 4 centímetros que va a ser el grueso de la tapa a la profundidad y uno y medio para hacer estas pestañitas que son las que van a ir en la base para que lo pueda pegar para darle profundidad a la caja voy a utilizar una tira de 18 centímetros que quedará de 17 centímetros más la pestañita que voy a hacer para pegar el contorno puede variar según lo que vayas a guardar en la caja puede también ser de 10 centímetros o de 5 centímetros, también quedará muy bien dependerá de la profundidad que quieras para guardar los objetos que van dentro de tu caja de regalo de stitch ahora voy a utilizar la tapa de abajo que es la que no tiene en fleco y voy a dejar la parte corrugada por dentro para que la parte de afuera quede en forma lisa voy a unir con mucho cuidado y silicón caliente cada vez que ponga silicón tengo que ir viendo que quede muy bien pegado por la orilla al borde, al ras para que no tenga ningún defecto al meter el regalo y no se vaya a desprender y tener también mucho cuidado si eres pequeño por favor pide ayuda a un adulto lleva un poco de tiempo pero traten de hacerlo con mucho cuidado por favor en caso de que tu tira no sea lo suficientemente larga tendrás que añadir otro pedazo y solamente se trata de tener un poco de cuidado al pegar para que no se vea tanto y las líneas del corrugado cuando hagas el corte de la tira del corrugado tiene que ser en forma vertical para que eso deforma en caso de que tu lo hicieras en forma horizontal no le dará la forma que debe de llevar la caja y será mucho más difícil de pegar ahora toca el turno de la tapa de la caja que es el rostro de la cara de Stitch el fleco que lleva en esta tapa no es necesario que también la rodeemos solamente como se muestra en la imagen así va a quedar ahora para darle soporte a las orejas vamos a trazar los moldes igual en la parte lisa del cartón corrugado pero recuerda hacer un derecho y un revés como muestro en la imagen para que queden el mismo o la misma textura por el mismo lado también lo puedes hacer de foamy pero creo que queda un poco más reforzado si lo haces con el mismo material que estás haciendo la caja cortaré las partes de foamy que muestra en nuestras plantillas la parte de la oreja así es como queda ya recorté la parte del cartón y también esta parte rosa que lleva la oreja de Stitch y voy a reforzar con un palito para que al momento de montar la oreja no se vaya hacia abajo y tenga mayor soporte vamos a ubicar los ojos yo más o menos me diría cómo va y voy a pegar con silicón caliente todas estas partes de foamy que lleva el rostro de Stitch de todas formas en la parte del molde donde está la plantilla lleva una carita de Stitch para que tenga referencia de donde van los ojos, la nariz y la boca a las orejas voy a utilizar este palito que le voy a poner silicón caliente para que quede muy bien pegadito y sea el refuerzo de la oreja le voy a colocar la parte rosa de la oreja de Stitch esta parte que también la hice de corrugado también esta se puede hacer de foamy pero me pareció buena idea y yo la dejé en cartón corrugado para agregarla a la cara de Stitch corté un poquito de las orillas no se preocupen si creen que se vaya a ver mal no se verá mal porque queda muy discreto y después lo pegaremos muy bien por ambas partes delante y detrás quedan muy bien sujetas las orejas y no se vencerán para que tenga una mejor forma la cara de Stitch ahora solamente cubro con un pedazo de hoja para que no se miren los defectos del pegamento dentro de la tapa luego detalles esto lo hice con un plumón pero yo creo que quedaría mucho mejor si agregas pedazos de foamy esto lo dejo a consideración propia también creo que se ve bien sin las líneas así que es a consideración de ustedes pues así es como quedó nuestra manualidad del día de hoy espero les guste síganme en Tik Tok les dejo aquí el Tik Tok que hice sobre esta caja y también pues síganme en mis demás redes sociales y si les gustó recárguenme un like suscríbanse que es lo más importante y seguiré subiendo algunas otras cosillas para el día de las madres para el día del niño y el día del padre eso es todo hasta la próxima bye cuídense mucho chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.